Y nos vamos al Estadio Malfitani, para ver a Vélez y Huracán, Vélez de muy buena campaña. Huracán que iba a estrenar una camiseta con la imagen del gran Ritmo Bonavena, el boxeador ídolo del Parque de los Patricios. Ahí vemos la figura, el gran Ritmo. El saludo entre Gaby Hainsey y Néstor Apuzzo. Y Gastón Jiménez que juega con Lucas Jansson. Va hacia el medio, la filtra para Bouzat, corta a Selva, reclamaban pena los hombres del Fortín. Muy bien por el arquero, miren que rápido llega. Y justo el manotazo sobre la pelota. Truppi Gómez levanta para Gonzalo Betini, corta a Gastón Jiménez, que quedaba sentido, despejaba. Y así abandonaba la cancha con mucha bronca y dolor. Le tiró terriblemente. Fernando Gago iría en su lugar. Así abandonaba el campo Gastón Jiménez. Llegará el córner de Lucas Robertone. ¡Silva! Casi olímpico, gran disparo de Lucas Robertone. Y tal a que dio saque de arco cuando la tocaba el arquero, por eso reclamó el jugador de Vélez. El manotazo del arquero. Al segundo tiempo vamos, no encontraba los caminos el equipo de Eince. Truppi Gómez con su amenaza. La buena pegada de Rodrigo. La pelota que se iba por arriba. Y con el techo del arco. Un gato que ingresaba y Lucas Robertone que mandaba al centro. Lucas Jansson de cabeza. Leandro Fernández que no podía. Y la pelota que daba en el palo y después le quedaba a Anthony Silva. La jugada iba a ser invalidada. Tiago Almada, pase. Ahí va Tiago. La habilitación. Nicolás Domínguez y Anthony Silva. Qué buen pase metió Tiago Almada. Perfecta la habilitación. Y habilitadísimo estaba Nico Domínguez. Lucas Robertone. Tiago Almada. Pase por elevación. No puede Domínguez. Lucas Jansson. La pelota que pegaba en el palo y se iba. Una chance más para ver es que no encontraba el gol. Era más que Huracán. Justo en el palo daba esa pelota. Tiago Almada recostado sobre aquel sector izquierdo. Armaba líos. Conducía. Buscaba compañeros. Lucas Jansson. Y muy bien por Anthony Silva que fue de lo mejor. De la tarde noche. Allí en Liniers. Cero a cero terminado.